¿Quién hizo? 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 en realidad de mafaya no matos ya no mal por ello le motos aya tuya tuya primero pero yo dice más amante manuas y paia film por tu satanía y malo mató de facto lo para mí yo por la luz a mayor la torre falla de la tienda para ver si está igual mal mauna fío es un mayor pariótico welcome to a la one moon la peria pero yo sé tal a ya que te di a que te di a todo el fallo a por si y yo no sé 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 yo de día varios factos no atuante para ir a la foto de eso y a mí se lo hacía más a favor pito van a ver a fire factor por la cosa botas de nadie su auto suma fácilmente mató de factura mató as was what my mother put way a final to self por lo que vamos a hacer para ir a un mal sabo por todo el día o te formar la matemática para la autos ola a una filia de atua a la mano en el suelo de tal y tal y sí por eso más vamos a ver el peón a aficionado a la vez aunque para guardar una mesa el de agua si la forma por tu foto de periós al amor los mato fantasma mató que tú no lo cual me daba borral mamá toberos y alfáguo oa 60 ya no lo teman te va y o tú la la fuyo lo vala y pay for your phone para ellos a morir pasa la norma falo en tele tuinaca de porco la edición de la ciudad Y yo le, taita ya que alesía, me si no suma, taita ya que alesía, una, tu la nga peo en ta octa oma yei, me fa a tu nunga, tu namaile fei no tu ser fono au, me si le ofisa. Ina ya lo aía, manmana aía. Tu la nga peo en ta octa oma yei, me fina nga lo, ole, me si te oo, un fono au, me si ee full fina nga lo, ole fo talaik. Le a la leaa, tu fa a madrugua kuaik, yye ole, sa a bo, pe cotto e me si, lo fie una safa pito, yye ole, ve ma fa al pai, ai tenane tu pomai, y me si e, y a, tira todo sa a bo, no la forma de meter son de la 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 la palabra yo me siento el nombre del para tu n'a los amores sus 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 Gracias. 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 Gracias.